Buenas. Muy buenas. Bienvenidos al diario de Uc. ¿De? ¿El K? Pues sí. A ver, calla, 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 calla. Sí, no, no ha habido capítulo. Ha habido una montonera de temas con los vídeos. Claro, porque es que hemos optado finalmente, esperemos que finalmente, no lo sabemos, que el trono lejano lo vamos a publicar en YouTube. Sí, en YouTube. Porque claro, entre unas cosas y otras, entre que en Spotify, porque da error, el automatismo dice que no se puede publicar música, e e-books, que no va, realmente falla más que una escopeta, pues hemos dicho, mira, creemos que lo más seguro es YouTube. Ahí está eso. Y como YouTube, además lo hemos metido dentro de su canal de podcast, que ya tenemos como una especie de canal ahí. Anda. De, sí, de apartijo, de las listas. Ah, ya. Las listas, te vienen ahí, pues, o sea, hemos puesto sesiones sonoras, dioses egipcios, celtas, todo eso. Y entonces hay uno que se llama podcast, porque ahí estuvimos poniendo un par de oráculos del día. Anda. Sí, es que hay montones de... sí, montones, pero que es que no... Y luego, bueno, este se sube automáticamente una vez que lo compartimos, pero que yo lo quité. Pero como no hay nada que funcione debidamente, o sea, yo no le digo ni casi ni nada, o sea, nada. No, no funciona de manera irregula. Que funcione algo correctamente y continuadamente imposible. Si funciona correctamente, por poco tiempo. Sí, eso es verdad. Porque cambian normas, cambian... hay actualizaciones, hay reajustes de todo tipo. Sí, de hecho, me estoy observando que, por ejemplo, este dispositivo, que parecía que estaba... lo he juzgado muy rápido, que estaba bien la batería, pues se consume incluso poniéndolo en modo avión. ¿Ah, sí? Sí, eso no lo he visto yo en los iPads. Vaya, a lo mejor es que, no sé, no le va a ir en eso. O sea, yo te digo que el iPads lo dejas en modo avión y prácticamente lo son muy, 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 muy poquito. Así que, bueno, pues nada, hemos estado haciendo ese... porque, claro, publiquemos el trueno el lunes. El trueno ayer. Eso, ayer. Sí. Es que yo estoy como por el jueves... Sí, ya vamos por el viernes, el jueves. El viernes. Sí, por todas las cosas que... Sí. Pero entonces, claro, dices... Y aún no me dices, pero yo no encuentro el trono lejano de Nibus. Y yo, pues, digo, pues sí, lo he hecho y lo he compartido en X y todo eso. Sí. Y entonces dices, pero ¿y por qué no me sale ningún error o algo? Nada. Y luego, como no tenemos nada de interacción con los que lo escuchen, si es que lo escucha alguien, pues nada. Es que, claro, como es tan poquitas... Hay tan poquitas personas... Sí, sí, sí. ...de seguimiento... Total, que, pues decimos, pues encima se puede hacer un poco más visual. Sí. Lo hemos dejado más chulo. Más bonito y con... Que vamos, con una explicación previa... Sí, sí, sí. Que no puede tener... Bueno, sí puede tener. Dejar de leer. Y después, en nuestra eterna búsqueda del visualizador musical o sonoro, desde hace un notable tiempo, pues por fin hemos estado con algo muy, muy alucinante. Sí, sí, creo, sí, 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 sí. Es de un tal MK Games Art y Visuals. Ah. Bueno, en realidad es MK Games, porque en la Vestor es como figura. Pero claro, no hay ningún juego. O sea que, bueno, es un desarrollador y los desarrolladores hacen juegos. O sea, hacen aplicaciones. ¿Qué son las aplicaciones? Juegos. Vale. No es tan así, pero a mí me parece que sí por... Lo meterán ahí, pero no sé, porque lo meterán en entretenimiento o algo así. Sí, porque realmente como estás ahí con los deditos moviendo la pantalla para que se mueva todo y tal, pero nosotros no estamos buscando eso. Estamos buscando un algo que vaya con la atmósfera de las sesiones, de las sonoridades. Sí. Sean sesiones o lo que sea. Claro, encima estamos con el ciclo de Templo. Sí. Que es que es... Es... Y... Y encima hemos conocido con la prueba que estamos haciendo en Copilot del Pro, que te deja hacer unas panorámicas alucinantes. Sí. Por cierto, que la censura es increíble. Sí, Copilot tiene como niveles. Pero es una cosa tonta, tonta, tonta. Tiene unos niveles que dices, vale, si es algo superficial, estupendamente. Dibujitos. Dices, no, no, más perfecto. Vale, una imagen de más perfecta. Si preguntas cosas que no son normales, ya, uy, cuidado. Ayer, por la palabra atómica. Sí, atómica, la hormiga atómica. Dices... En los dibujos animados, la hormiga atómica. Y te dice, no, no es que te incumplas o digas algo con algún propósito malo. Digo, ya, eso ya lo sé yo. Pero tienes que ceñirte a la política de las cosas, de la empresa. Encima te echa la bronca, ¿no? Dices, no, tienes que ceñirte a las políticas. Dices, pero yo sí, yo no he hecho nada. Luego, le pido la hormiga o el insecto, normal y por ende, me saca una hormiga que, digamos, tal vez es terrorista. Que la tomo y sea más... Una hormiga terrorista. Una hormiga ninja. Hoy, le ha saltado la cosa por haber puesto centro. Ah, centro. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Pues, centro. Le ha saltado y no he podido hacer más que una chorrada, porque además he perdido tanto tiempo que no merecía la cosa. Sí. Y le digo, mira, de verdad, en las observaciones que he puesto, está infatal. O sea, esto de la censura lo está llevando a unos niveles. Vamos. Porque además, si eso modificara algo en el comportamiento de los que pensamos, pues vale. Dices, ay, 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 qué lío. ¿Pero qué es esto? No, es que con lo que están haciendo informáticamente realmente es poner filtros por todas partes. Sí, ¿y cómo son automáticos? Es automatismo que filtra y no puedes poner palabras, lo mismo que desaparecen palabras, que no conocen el corrector. Bueno, exacto. Y eso es otra más. O sea, desaparecen montones de palabras que son preciosas. El, 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 pre... Prejuicio. No. El predictor de palabras. Ah, el predictor. Vas a poner sinvergüenza y que no. No puedes poner. Pero, oiga, pero ¿cómo va a ser eso? Hay muchas palabras, o sea, y va simplemente idiota, ¿no? Es que te cuesta un montón. Mm. O palabras así. Pero digo, pero que lo voy a escribir finalmente. No me, no, no me hagas esa tontería. Sí, te lo hace todo lo posible para que no lo puedas escribir. Ahí está. Te lo cambia. Cambia palabras, las cambias. Es increíble, o sea. Y, y, y es que esto es tremendo. Bueno, total, que entonces estábamos ahí haciendo esos vídeos. Estábamos con Templo 6. Sí. Desde antes de ayer. Porque como teníamos el problema del visualizador que estábamos usando en plan demo, que cada vez sale más rápido eso, que es una demo. Que es una demo. Pues no. Pero se ha mezclado con las imágenes que estábamos haciendo de, de la, del trono. Sí, sí. Del fénix, de todo. Bueno, así digo, pues lo dejo ahí quieto y con eso me basta. Claro. Pero no sé, el visualizador es algo ahí que tiene un encanto. Hombre. Y bueno. Te deja así como hipnotizado. Sí. Y estamos también en pruebas porque es muy complicado. Tiene tantos parámetros que son... Puf, infinitos. Tienes que pillarle ahí el color, las luces. Restandor o pixelado. Y encima, encima, estamos en contacto con el desarrollador. Sí. Es alemán. Y nos escribimos en inglés traducido, vaya. Sí. Y entonces ya le he propuesto cosas y tal, porque estaría bien que el menú se pudiera poner en otra pantalla y así por ahí poder trabajarlo. Pues sí, porque eso es alucinante. O sea, con dos pantallas, si se pudiera hacer lo que comentas, el visualizador. Como en... Separado, una pantalla que fuera solo el visualizador. Como en Skype, tú puedes tener en dos pantallas donde trabajas el lienzo y en la otra todas las herramientas. Y en... Todas las configuraciones, lo que modificas, los pinceles, todo. Pues eso es lo que propuesto. Claro, eso. Para que no me entendía, porque era un atreductor, puede ser algo malo. Ah. Y luego se lo ha explicado ya gráficamente. Sí, sí, sí. Y digo, mira, lo pones aquí, lo pones allá. Pero bueno, es una propuesta porque todo ese desarrollo lo puede quitar y poner como opción. Ajá. Y a lo mejor la tiene y me dice, no, no, pero si eso ya está. Solo tienes que hacer aquí y tal y cual. Puede ser que tengas la opción. Y entonces estamos terminando ya. O sea, quedaría templo siete. Siete. Sut. Ah. No le va más largo. Oiga, el broche de oro. Porque esa es maravillosa. Claro. Sut. Y luego ya pues nada, continuar. Si solo llevamos ciento ochenta y cuatro. Pero sesiones sonoras, ciento ochenta y ocho. Eso, es verdad. Ciento ochenta y ocho. Sí, estamos más cerca de la doscientas que. Fue la ciento ochenta y ocho. Meridianos cuatro. Exacto, exacto. Sí. Y esas que las semanas además, pues no ves que pasan volando. Además que como vamos haciendo, o sea, como un monográfico de cada... O sea, porque llevamos un montón de tiempo con los hortilegios. Sí. Con... Joder, es que y eso hay para años. Uf. Eso es muchísimos. Muchísimos hay para años, de verdad. Y además es que... Y luego la densidad, por ejemplo, en el tema, en el caso del Imperio de la Máscara. Sí. Que hoy tocaría hechizos, pero no... No, cuando he empezado a leerlo, digo, esto es descomunal. Ya ves. Se necesita más... O sea, además con la cultura que hay... Más ensayo. Sí. Más entrenamiento. Más entrenamiento, ¿no? Sí, porque es explicar algo inexplicable con los hechizos. Ya ves, o sea... Y de una manera práctica, ¿eh? Que no es lo mismo que encantamiento o sortilegio. Exacto. O... Sí, pues hay varias palabras, pero cada uno es diferente. O sea, si uno quiere, y uno tiene que querer hacerlo todo, evolucionar, pensar, hacerse sabio, sentir la divinidad, serlo, todo eso, pero si no, no. Si te pones diciendo, no, hombre, pero eso cómo voy a... Ya está. No pasa nada. Pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí. Y entonces, pues ahí se... No es que se explique cómo hacerlo, no es tan vulgar, tan simple. No, pero es solamente un flash, una especie de... Un rayo. Sí, sí, sí. Es un rayo. Exacto. Y entonces es como que te despiertas. Completamente. O sea, una cosa tremendífera. Pues sí. Vale. Aunque no salga el amarillo, no vamos. Eso. Que mañana más, ¿vale? Mañana más. A descansar. Venga, a descansar. Hasta luego. Hasta luego.